Buenos días, así es. Desde las instalaciones del Hospital San Felipe, hace algunos meses se inició la construcción de este búnker oncológico, incluso ya no está el director que inició el proceso de construcción, pero aquí ha llegado la presidenta Xiomara Castro, acompañada del secretario privado Héctor Zelaya y de otros funcionarios, como por ejemplo el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, y otras instituciones que tienen que ver con la inversión que hasta el momento equivale entre 34 y 44 millones de lempiras. Este será el primer búnker de este tipo en un hospital público de nuestro país y vemos con imágenes de Arvin Roda a la presidenta Xiomara Castro, también acompañada por la secretaria de Salud, la doctora Carla Paredes y otras autoridades gubernamentales, quienes vienen a verificar cómo avanza el proceso de construcción de este búnker. Sin duda alguna vendrá a beneficiar a varios pacientes con cáncer, precisamente que vienen y visitan muchísimo el Hospital General San Felipe. Vemos a las máximas autoridades en este momento llegando y se les está explicando en qué proceso se enmarca y cuál es el objetivo principal de la construcción de este megaproyecto, uno de los principales en el tema de la salud, que se había prometido y que se está construyendo poco a poco. Miguel Osorio, portavoz de la Secretaría de Salud, la importancia de este proyecto. Sí, es un megaproyecto, será el primer centro de carácter público nacional para el tratamiento de pacientes con cáncer y, bueno, la presidenta hace hoy la supervisión de este proyecto que lleva en un avance altamente significativo. Buenos días. Vamos a escuchar a la presidenta en este momento, compañeros. Seguimos visitando proyectos que se están reconstruyendo y que se están construyendo y reconstruyendo. Hace dos semanas estuvimos en Robatán. El día, en esta semana estuvimos también pasada visitando también Santa Rosa de Copán. Hoy estamos aquí conociendo y viendo el proceso de avance de este búnker. Igual también, quiero informarles que el viernes vamos a estar, ministra, en Salamá, viendo y supervisando la construcción del nuevo hospital en Salamá. Pero me gustaría, en primer lugar, ministra, que el ministro del FIS nos hiciera una exposición sobre en qué consiste este proyecto. Después yo le voy a dar la palabra a usted para que usted también nos dé ya una explicación científica con respecto al tema de salud y que tanto la población, el pueblo hondureño, conozca de estos proyectos que estamos ejecutando. Escuchamos al ingeniero Warren Ochoa, quien es el ministro del FIS. Gracias, buenos días, compañeros de la prensa, presidenta. Hoy tenemos el búnker del hospital San Felipe, que es para el tratamiento de pacientes oncológicos. Cuenta con dos recámaras, donde en una de ellas se va a instalar el acelerador lineal y toda la parte administrativa y de tratamiento, que ya nos va a explicar un poco más, la ministra de Salud. Esta inversión anda por alrededor de los 43 millones de lempiras, justamente por la visión de la señora presidenta de poner en primer lugar la salud. Este búnker para tratamiento de pacientes oncológicos, hoy lo platicábamos con la ministra también, no tiene precedentes en Honduras. Desde la visión pública, muchos pacientes hoy van a tener instalaciones alrededor de lo que ustedes ya pueden ver, físicamente, en donde se van a poder tratar. Es importante decir que tenemos un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, con la Organización Internacional, la OIEA, en la cual este búnker, este acelerador lineal, hemos tenido algunos retos que hemos vencido, señora presidenta. Hoy podemos decir que este búnker en la parte de obra civil va a poder finalizar en este año y bueno, y todas las instalaciones adicionales ya lo vamos a poder explicar un poco mejor. Pero hemos vencido esos retos, trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud, con la OIEA y Cancillería, que hoy ustedes van a poder ver realidad, un proyecto que va a beneficiar a los más de, en los últimos cuatro años, más de 26 mil personas y pacientes que hoy están sufriendo esta terrible enfermedad. Lo podemos presentar, presidenta, y bueno, yo le cedo la palabra a la ministra de Salud para que nos explique un poquito más el tema con los pacientes y del acelerador lineal. Escuchamos ahora entonces a la doctora Carla Paredes. Gracias a todas, presidenta, qué honor tenerla aquí. Señor secretario, un gusto. Y a mis colegas de gabinete. Doctor, muchísimas gracias. Señores, lo que estamos mirando hoy no tiene precedentes en Honduras. Esto va a marcar un antes y un después de lo que es el manejo de los pacientes oncológicos en este país. Como secretaria de Estado tengo un mandato, un mandato de la presidencia que dice que la salud es prioridad y que es gratis. En ese sentido, se han trabajado varias líneas. No solamente la infraestructura, que no puedo quedarme con esto, presidenta. Dicen, ¿por qué construyen si tenemos edificios en deteriorados? Hay que construir para reparar los deteriorados. ¿A dónde los vamos a llevar a estos pacientes? ¿Cómo los vamos a descongestionar, señores? ¿Cómo podemos pensar que no necesitamos ampliar nuestra red y reparar la que tenemos si estamos súper estoqueados de pacientes? Eso es una demanda absoluta que no solamente colapsa los servicios, sino que destruye la infraestructura por el abuso de las mismas, porque superan la demanda. Tienen que darnos un poquito de tiempo, este año y parte del otro, y verán ese resultado. Este proyecto es uno de ellos. La misión de la presidenta es convertir al Hospital General San Felipe en el referente nacional del manejo de cáncer. Y para ello, no solo se está trabajando en este maravilloso búnker, que va a albergar un acelerador lineal de última generación, donado. Donado por un valor de 2.5 millones de euros por la OIA. La OIA tenía décadas de no ser, de que Honduras no fuera elegible, por lo que todos ya conocemos. Pero ahora lo somos. Un acelerador lineal que irá en una de las cámaras y un equipo de simulación en la segunda cámara. Esto, esperamos que en diciembre nos lo entrega la estructura física y en marzo estaría siendo entregado ya equipado. Eso espera la OIA. El ritmo que llevamos para ellos licitar internacionalmente el equipo. Esto, señores, es una alianza. La donación del equipo, el apoyo en el diseño del búnker, lo ha hecho la OIA. Pero la construcción del búnker, que está estimada en 50 millones de lempiras, es fondos nacionales de ningún préstamo. Fondos propios que se designan para el desarrollo de este país. A la par de estos, señores y señora presidenta, se está trabajando en la recuperación de la brachyterapia. Está en camino un tomógrafo para poder manejar. Se está habilitando el CTC, que eso es lo último en medicina nuclear, para que este hospital también lo tenga. Ya funcionan los mamógrafos de última generación. Su solicitud, mi presidenta, fue correspondida por la OIA y donó dos mamógrafos de última generación. Tenemos radiología digital, tenemos fluoroscopía. Se está revisando toda la lista de oncológicos para mejorar la calidad y la cantidad de los mismos. Y se está reforzando el área quirúrgica para que también sea una respuesta y que este sea el centro, presidenta, donde cualquier hondureño de cualquier estrato social pueda recibir en tiempo y en forma lo que necesitamos. No hemos llegado a eso, pero presidenta, tiene nuestra promesa como ministros y como funcionarios de este gobierno de que esto usted lo verá antes de entregar su presidencia. Eso es una promesa al pueblo y a la presidenta. Todos estamos enfocando, trabajando en esto. Y nosotros lo veremos, porque todos podemos ser usuarios de este servicio. Y hemos de tener, estar preparados como país para responder adecuadamente. Esto es un sueño, señores, un sueño hecho realidad. Y puede que ahora solo vean la magnitud de ese acero que se está poniendo, ese hierro que se está poniendo y de ese concreto. Cuando vean estas paredes, que algunas alcanzan los dos metros de espesor, verán el esfuerzo que estamos haciendo con muchísimo gusto y felicidad para que todos los hondureños, todos nosotros, tengamos una oportunidad en este país de sobrevivir a una enfermedad que nos puede ocurrir a todos y que implica no solamente el riesgo de la pérdida de vida, sino de bienes. Y en ese entorno, como gobierno, como CESAL, estamos comprometidos en apoyar decididamente, presidenta, cualquier apoyo que requiramos como pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que han contribuido para llegar a lo que hemos visto hoy. Aquí han habido personas que en este momento anónimas, que no están, pero que esta necesidad y este sueño hoy lo estamos viendo. Quiero contarles que el 92.7 de cada 100.000 habitantes padecen de cáncer. Cada año son más de 10.577 personas que son diagnosticadas con cáncer. Y no quisiera mencionar la cifra, de las que mueren por falta, por esta enfermedad, pero también muchas por falta de una atención. Pero sí es importante, ministra, recalcar algo, que no son cifras, no son números. Es lo que significa para una familia que una persona, parte de esa familia, sea detectada con cáncer. Emocionalmente, pero igual también lo que significa muchas veces para esta familia, el no tener la posibilidad de tener acceso al tratamiento. Que su pariente, que su pariente, que su hijo, que su hijo, que su niño, que su madre, que su esposo, necesita. Y hoy pensar que esto va a ser un mecanismo de poder apoyar y ayudar a un tratamiento. Que la diferencia de lo que hoy estamos instalando es que a través de este acelerador lineal, el daño colateral en los diferentes organismos que están buenos no se va a ocasionar como sucede cuando usamos también otro tipo de mecanismos que dañan la mayor parte del organismo. Porque este acelerador va directamente al lugar donde está ubicado el cáncer. Hemos hecho una campaña muy fuerte en el tema del cáncer en mama, uterino, igual también en la próstata y en otros lugares que son en su mayoría las afectaciones que muchos hondureños tienen de esta enfermedad del cáncer. Para mí este proyecto es fundamental. ¿Usted sabe por qué? Yo no sé si el pueblo sabe que un medicamento para una persona que tiene cáncer aproximadamente está entre 150 mil y 200 mil lempiras. ¿Cuánto cuesta cada radioterapia o cada tratamiento que se realiza no le baja de 60 mil lempiras a un paciente? Una persona de escasos recursos no tiene posibilidad de poder acceder a esos tratamientos. Y hoy estamos aquí en el hospital San Felipe, en el hospital público, que así como lo decía la ministra, que queremos que este hospital sea referente para el tratamiento de cáncer. Y precisamente por eso los hemos invitado porque es necesario que el pueblo conozca todos los esfuerzos que estamos haciendo. Vuelvo a repetir, hace dos semanas estuvimos en Robatán, iniciando un hospital de emergencia, precisamente para poder solventar lo que sucedió en el hospital en Robatán. Entiendo, ministra, que ya para esta próxima semana se inicia la reconstrucción del hospital también de Robatán, que fue construido con mucho esfuerzo de las fuerzas vivas, pero fue un compromiso que se hizo en el gobierno del presidente Zelaya. El golpe de Estado truncó la construcción, pero cuando nos tocó ver el hospital, no reúnen su mayoría condiciones para que pueda ser un hospital de verdad. Entonces estamos interviniendo ahí. Y vuelvo a repetir, el viernes, espero me acompañen, en Salamá, que ya hoy estamos viendo cómo se está construyendo también el hospital de Salamá, el hospital de Santa Bárbara. Estamos con la terracería y esperamos que también pronto lo podamos ver construido. El de Tocóa, el de Choluteca, que ya fueron aprobados los fondos y también ya está próximo para iniciar. El de Ocotepeque, los hospitales de trauma, que está en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Esos por sus condiciones se van a tomar un poco más de tiempo y no lo voy a poder ver finalizado en el periodo de mi gobierno. Pero sí, esperamos que el 70% ya tengamos un avance en estos hospitales. Me faltan también las clínicas neonatales. Estuve en Santa Rosa de Copán, viendo cómo la construcción de estas clínicas han avanzado. En el hospital de Escuela habrá otra, en el hospital San Francisco de Juticalpa vamos a tener otra, en el hospital de Comayagua. En La Paz estamos llegando a atender lo más indispensable que el pueblo necesita, que es la salud. Porque un pueblo sin salud no tiene posibilidad de poder progresar. Estas no son palabras. Son hechos. Porque estoy convencida que cuando existe voluntad política, pero más allá que una voluntad política, el compromiso con un pueblo, el conocer las necesidades del pueblo, el asumir el compromiso que el pueblo ha demandado durante tanto tiempo y ha abandonado durante 12 años de dictadura, que fueron 12 años de engaño, hospitales chatarra. Hoy estamos construyendo esa realidad que va a servirle al pueblo para tener la atención de calidad, pero con calidez, que es lo que el pueblo está esperando. Y esto ha sido posible precisamente porque nos tomó el primer año para ordenar el país, especialmente en la parte económica, el tener que quitar los fideicomisos que estaban para poder conformar una caja única y a través de esa caja única poder solventar los compromisos que hemos asumido. No hemos fallado en los compromisos que el Estado tiene de pagar. Estamos cumpliendo al día con el pago de la deuda. Estamos cumpliendo al día con el pago y con las transferencias a cada uno de las municipalidades, de las 298 municipalidades. Creo que el último gobierno que lo hizo de esta forma fue el gobierno del presidente Zelaya, sin distingo de colores políticos, y así lo estamos haciendo ahora. Estamos haciéndole transferencias también a los municipios. Y ustedes ven los proyectos, los caminos productivos, las reparaciones de escuelas, en infraestructura. Estamos invirtiendo en carreteras. Y de la única manera que se puede hacer es hacerlo con la transparencia que lo estamos haciendo. Porque estamos llegando a cada sector que lo ha necesitado. Invirtiendo en salud, en educación, en infraestructura, en carreteras. Estamos invirtiendo en medioambiente también, que lastimosamente manos criminales hoy le prenden fuego a nuestros bosques porque no tienen conciencia de lo que eso significa. Porque no tienen conciencia de lo que significa proteger nuestros bosques y nuestras áreas forestales. Porque no tienen la capacidad de pensar que si nosotros no lo protegemos dentro de poco tiempo, no va a pasar lo que está pasando en Chile. Estamos invirtiendo en energía. Si no lo estuviéramos haciendo, me imagino la cantidad de apagones que se estuvieran dando. Miren lo que está pasando en Costa Rica. Estamos invirtiendo en seguridad para la protección de nuestros ciudadanos. Estamos en el combate al narcotráfico. Estamos en deporte. El día de ayer estuvimos inaugurando un polideportivo. Y estamos también invirtiendo en el apoyo a los sectores más pobres de nuestro país. A la extrema pobreza de Honduras, olvidada durante tanto tiempo. Estamos llegando directamente a la bolsa de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país con el subsidio a los combustibles. Toda persona, todo hondureño y hondureña se está beneficiando. Aunque no tenga un vehículo. Pero la canasta básica no aumenta. Porque nosotros estamos subsidiando el combustible y se está manteniendo. Los precios. El subsidio a más de 180 mil familias en energía. Estamos hablando de toda una posibilidad de poder hacer un cambio sustancial en nuestro país. No son palabras. Son hechos. Son hechos que estamos cumpliendo. Y esa frase que dice ahí. Si Omar así cumple. Aquí estamos. Palabras de la Presidenta. Si Omar así cumple. Seguimos escuchando. Héctor hoy me informaba de una reunión que vas a tener el viernes. Si nos puedes contar de esa reunión. Referente a eso. Gracias, Presidenta. Bueno, recordar que estamos también gestionando con la Organización Internacional de Energía Atómica otra donación de otro acelerador lineal para San Pedro Sula. para el Catarino Rivas se va a hacer la construcción y las condiciones que ellos ponen es que el 70% de la construcción entonces ellos hacen la donación inmediata para el equipamiento de todo esto. El día de mañana también vamos a tener una reunión para que todos sepan con la Presidenta y la IVA con toda la asociación de la banca para ver todos estos procesos económicos y la macroeconomía del país. La banca nacional está sólida fuerte y hay que seguirla fortaleciendo. El viernes que vamos a estar en Salamá vamos a tener también un desayuno con 15 inversionistas que vienen de Francia de todas las áreas. con esto lo que nosotros queremos decirles a todos ustedes que con la visión estratégica de la Presidenta de impulsar el desarrollo del país también se está haciendo paralelamente cuidando la salud la educación ¿verdad? y la prosperidad de cada uno de los hondureños teniendo un alivio económico como bien decía en cada una de las familias con el subsidio de energía y combustible. Así que estamos a la expectativa de una muy buena agenda para finalizar la semana Presidenta. Muy bien gracias Héctor Ministra hay una gran pregunta que creo que todos se hacen ajá y tienen hospitales y están construyendo infraestructura hablemos y del personal y del personal que estamos haciendo para las las recursos humanos que vamos a necesitar en esos hospitales pero también el recurso humano que le va a tocar atender a este búnker muy bien a todos les da curiosidad a algunos les preocupa verdaderamente otros están esperando con ansia creo yo que ahí fallemos pero se van a quedar con las ganas Presidenta miren la estrategia es muy sencilla en los hospitales que se están construyendo en el interior estamos desde ya fortaleciéndolos con recursos humanos para el área más sensible que es las especialidades y las subespecialidades no sólo tenemos un pool de becas muy grande importante de más de 600 profesionales en la salud y técnicos para formarlos pero entendemos que el tiempo no nos gana en esa lucha porque este mismo año se estarán inaugurando muchos centros de estabilización de emergencia en 68 comunidades de este país por un monto de más de 500 millones de fondos propios Presidenta ¿qué vamos a hacer? es muy sencillo miren en el país en este momento fuera del país hay estudiando más de 2 mil colegas que están ya a punto de salir de sus especialidades Presidenta nosotros iremos a ellos y les ofreceremos una plaza permanente ayudarles en el último año o lo que les falte de la formación con una beca subsidiada para garantizarles que cuando regresan el sector público tiene para ellos una oportunidad que no ha tenido hasta ahora y no de contrato Presidenta son estructuras que ya se están construyendo con servicio civil estas obras van a generar muchísima oportunidad laboral muchísima todos tendremos la oportunidad en función de nuestra cualificación profesional de poder trabajar aquí aún estamos a tiempo para las carreras técnicas para que se inscriban en las escuelas y poder tener ese recurso técnicos en rayos X en laboratorio técnicos en en ultrasonido tenemos técnicos en instrumentistas en anestesia este país tiene posibilidad interna de tener una fuente de trabajo estable garantizada y con derechos tenemos un plan para garantizar la cobertura y no pasa por traer médicos extranjeros porque es la pregunta que van a hacer que no es pecado no es ningún pecado pero lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas porque el crecimiento interno es lo que nos va a garantizar que este país se desarrolle y que no querramos migrar sino quedarnos aquí Presidenta todos los presupuestos del próximo año de estas estructuras están ya considerados en el presupuesto del 2025 esto no nos pilla por sorpresa tenemos estimado el recurso humano que se requiere la infraestructura el equipamiento los insumos los medicamentos estamos trabajando para que en el 2025 que inauguramos Tocoa Salamá Santa Bárbara Ocotepeque Choluteca que está previsto los 5 maternos neonatales que se inauguran este mismo año Presidenta excepto el de Santa Rosa de Copán está considerado y está cubierto no es que tengamos que ver de donde rascamos o como lo sacamos está garantizado en el presupuesto Presidenta y eso es una tranquilidad que debe de tener nuestro pueblo bueno muchísimas gracias Ministra señor Director Doctor Sánchez buenos días Presidenta muy contento de recibirlo a su comisión a la Ministra de Salud a la doctora Carla Paredes a nuestra comisionada nacional de los 8 hospitales siempre le pregunto a ella si yo con uno trabajo hasta tarde usted con 8 cuánto va a nuestra viceministra Montalbá que está hoy en el Cerca comentarles que este proyecto presidente va a atender cerca de 12 mil pacientes anuales con un impacto financiero en la bolsa del pueblo hondureño de arriba de 70 millones de lempiras eso quiere decir que nuestro pueblo nuestras personas de escasos recursos de clase media o incluso de clase alta no pueden subsidiar este tipo de tratamientos porque son a largo plazo eso significa que los pacientes hoy son evaluados se les indica un tratamiento de radioterapia al tiempo vuelven a veces a tener tiene que volverse a someter ese tratamiento y eso nos saca Presidenta de ser de los pocos países de América Latina que no tenían aceleradores lineales nosotros estábamos dando tratamiento con máquinas de cobalto que afectaban incluso a veces más que lo que beneficiaban y ese reto que usted tomó Presidenta de sacar a nuestro país de la oscuridad de no tener aceleradores lineales nos posiciona como un país de avanzada en la región la doctora Ramírez me comentaba cuando le tocó hacer la presentación en el organismo internacional de energía atómica que cuando se exponía que Honduras estaba con ese tipo de equipos estábamos desfasados 30, 40 años atrás de la región otros países tienen otra grande cantidad y este es el inicio Presidenta donde nosotros consideramos que nuestra población va a tener ese beneficio y nosotros estamos en toda la disposición de trabajar hasta 12 horas para tratar a los pacientes porque no son números son seres humanos que entran en desesperación al no encontrar tratamiento y nosotros debemos someternos a la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo y del paciente oncológico es que trabajemos si es posible 24 7 Viceministro Horacia porque también ha estado muy pendiente bueno bueno muchas gracias bueno las palabras de la Presidenta Xiomara Castro junto con parte de su gobernante de gobierno con la supervisión de este búnker ecológico desde el Hospital San Felipe retomamos y regresamos con ustedes al estudio principal las imágenes son de Darwin Rodas muchas gracias gracias a nuestro